Hola a todos chavales, soy Kroiderroxas y bienvenidos a la segunda parte del episodio secreto de Kingdom Hearts Build by Sleep Final Mix en español, gracias a nuestro amigo Benchu. Y bueno chicos, al final lo he podido entrenar, porque en este sitio no se puede entrenar, porque los enemigos no se reinician ni nada. Así que nos toca enfrentarnos al boss, que por cierto, ya he mirado como es y... Aparte de que va a ir con el mayor lag de la historia, probablemente me mate como 57 millones de veces y media, más o menos. Pero bueno chicos, vamos ya para allá y ya está, no sé cuánto durará el vídeo, a lo mejor queda corto, a lo mejor queda súper largo, pero me da igual. Hoy ya acabamos el episodio secreto, ya finiquitamos la serie, espero que os haya gustado a todos y vamos para allá. No quiero más dilatación ya, vamos para allá, porque si no me voy a poner más nervioso de lo que estoy. En fin, como podéis ver tengo todo curasmas más, porque ya veréis, ya veréis por qué. Vamos para allá. No. 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 De lag is real Que bichos es Tengo miedo Tengo un poquito de miedo Derrota al enemigo misterioso Claro, como que es tan fácil, ¿no? Dice, derrótalo Sí, es fácil, más o menos Vale, aquí hay que moverse Vale, viene por aquí detrás Así que vamos con cuidado Vamos a darle caña Vale, estaba aquí Vale, creo que el truco es bloquear Así que vamos a bloquear Vale, vamos Y se va Bien, bien, bien De momento bien, de momento bien A ver por dónde viene ahora Por aquí Vamos Bloquea agua Ah, vale Eso no se puede bloquear Eso no se puede bloquear Me cago en la leche Ven aquí, puto Vale, bien Hemos dado ya un par de golpes Así que bien Vale, viene por aquí detrás Vale, bien Primera parte de la batalla completada Ahora viene lo complicado, de verdad Hola ojos rojos Madre mía Tengo un miedo Que no es ni medio normal Se mueve mucho este bicho Así que vamos a ir con cuidado Vale Vale, vámonos Es que tengo muchas curas por esto Y además de que va con bastante lag Así que lo bueno es que con el salto de frames aumentado Que puse en el último episodio Por lo menos el sonido va bien Vale, el truco aquí es Entrar Tener el golpe final de Aqua Porque además de hacerle mucho daño Esto Nos curamos Y esta es la clave Yo creo Vale Salte y Aqua Vale, Aqua muévete Aqua Muévete Sé que es un caos Yo también pienso que es un caos Porque no me estoy enterando de nada Pero Hay que ir con cuidado Vale, bien Vale, bien Cuidado Vale, quería hacer Fire Pero Vale, eso Perfecto Así por lo menos nos sube un poquito la barra Vale, perfecto Vale, tengo poca vida Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Vale Vamos Aqua Vamos Aqua Tú puedes Ahora, 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 ahora Hay que darle caña ahora Hay que entrar En el golpe final Si entramos en el golpe final No hemos entrado Vale, no Esto no es lo que yo quería Bueno, da igual No pasa nada, no pasa nada No puedo usar comandos Porque si usamos comandos Entramos en modo En un modo estilo de comandos Y a mí me interesa Hacer el golpe final Para curarme Así que Voy a esperar que se me gaste El Firestorm Y creo que va a ser lo mejor Bueno A lo mejor podemos aprovechar Un poco Para quitarle vida Pero Me veo complicado Vale, estamos Le hemos quitado bastante ahí ¿Eh? Asegurarnos Siento mucho el lag y todo Chicos Pero es que no puedo hacer otra cosa Bastante con que Os puedo subir la batalla final Que es Y puedo jugarla así ¿Sabéis? O sea Vale, cuidado Me ha dado Bueno, no pasa nada Vale Sal de ahí Aqua Sal de ahí Una Vale Vale Vale, bien Fase final del enemigo Sí, sí Estoy sudando Estoy sudando Y no parecía tan complicado Pero Vale Esto es lo chungo Es que empiezo a hacer Cosas raras Por todo el campo Y te da Y no quiero ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale Vamos a fijarlo Aquí está Del lag y real Del lag y real Ahora, ahora, ahora Vale Hay que dar el otro golpe Vale ¿Cuánto le queda? Vale Quedan dos barras Vamos a ir con cuidado Que no nos dé Y el lag es que es así Chicos Yo lo siento de verdad Pero no puedo hacer más ¿Puedo probar una cosa? Voy a probar una cosa Y ahora nos vemos Vale, vamos a ver Cómo va ahora Vale Ahora no va con lag Pero El salto de cuadros Es muy grande O sea He puesto triple Salto de cuadros Vale Sale ahí No, no, no No, no No, no No Cúrate agua Mirad Voy a dejarlo como estaba Porque así juego peor Vamos a volver Siento esto Pero es que Me está costando Esta última parte Me está costando lo mío Lo del lag Me fastidia casi más a mí Que a vosotros Y más contra este enemigo Que no para de moverse Pues imaginaos Vale, pero no quiero morir Que es lo importante No quiero morir Le queda poco Le queda poco Le quedan dos barras Vale Sale ahí agua Vale No, no, no Sale ahí Vale, vale Dios Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo demasiado Vale, cuidado Vale, cuidado A poner, a poner A poner Tengo suerte de que Cuidado Vale, hay que entrar Venga Ahora, ahora, ahora Ahora Sé que va muy mal Lo siento Pero Sal de ahí agua Sal de ahí No, 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 no Madre mía Vale Hola Soy el lag Y soy real Ay Espera un momento Que me relaje Uff Llevamos solo 7 minutos De batalla Y estamos cerca De acabarlo O sea Puede ser el vídeo Más corto De la historia De Kingdom Hearts Ay, pero Tengo una tensión En el cuerpo Que no es ni medio normal Uff Madre mía Es que esto del lag Me está fastidiando bastante A ver Vamos a ver Vamos a por ello Va Le queda Una barra Y un trocito Así que Vamos a ello Vamos a esperar Que acabe de hacer El ataque este Todo loco Vamos, venga Vale, cuidado Vamos, Aqua Aqua, please No la quiero cagar ahora No la quiero cagar ahora Así que vamos a curarnos No, 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 no Vale Sé que luchar así Es un asco Pero Lo siento de verdad Y ya Vamos Hasta allá Hasta allá Vamos, vamos, vamos Vámonos Me cago en la hostia Me he emocionado Perdón Me he emocionado demasiado Ay, me he emocionado demasiado Me he emocionado Ah, eso es... ¡Gracias! 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 Porque creo que es lo que más ha visto la gente de mis series Y me da un poquito de miedo por eso Pero bueno, ahora la serie que viene después de esta va a ser también muy épica Así que puede que esté al mismo nivel En fin, chicos, muchas gracias a todos por estar ahí Estoy muy orgulloso de tener esta serie en mi canal Creo que va a ser cuando sea mayor veré esto en YouTube y diré Coño, a lo mejor no pasé de los mil suscriptores en mi vida Pero subí VipaSleep a mi canal y estuvo súper bien Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego